Eres un ángel de la Tierra Impecable, de los que vienen con alas de oro. Tú eres la visión de un sol, del mismo tipo que ves cuando tus ojos se atreven a mirar al sol directo. Brillas como una luz que ilumina en la oscuridad, y como una estrella recién nacida en la estela de su entorno más oscuro. Y como el universo ilumina la noche, así el cielo se ve en ti durante el día. Y la percepción del planeta Tierra para el nuevo mundo por venir, es ver a la diosa en ti, de esa manera. El amor eterno que fluye a través de tu alma infinita hace que la osa menor parezca la osa mayor. Y tú eres para el paraíso lo que la vía láctea es para el sistema solar. Y eso es un misterio como tus secretos que no se pueden distinguir individualmente a simple vista. Esto te hace notable para el tercer ojo, en la forma en que tu presencia como reina brinda la percepción de una sultana más allá de la vista ordinaria. Apoem by Guillermo Gil